¿Por qué es tan importante arreglar el intestino para mejorar los asuntos hormonales femeninos? Resulta que en el intestino viven unos bichitos que metabolizan el estrógeno y lo convierten en su forma activa. Cuando tenemos el intestino inflamado y temas digestivos que la microbiota está alterada, hay menos activación del estrógeno, entonces hay menos estrógeno circulante. Y esto genera desbalances hormonales que se traducen en ciclos menstruales dolorosos, migrañas menstruales, infertilidad, endometriosis, síndrome de oriopoliquístico. Así que es muy muy importante ante cualquier mujer que tiene síntomas o enfermedades relacionadas a las hormonas, arreglar el intestino, como siempre digo, reciterar el intestino para que la microbiota se recupere.